Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy otra vez es domingo y otra vez tenemos festejo a... Hoy es 11 de marzo. Debe decir diciembre. No, es marzo. Y vamos a ir para allá con mi abuelito. Ya ven, allá es lugar buenísimo. Al rancho Cerro Viejo o Hacienda, ¿no? Sí. Bueno, no sé. No sé, pero sí. Algo. Vamos a ir para allá. Hoy es cumpleaños. Bueno, más bien fue ayer el cumpleaños de mi papá, pero no pudimos ir. Este, y ahora el viernes mi papá nos dijo que iba a ir para Yada, que sí, íbamos de así. Este, pero nosotros ya tenemos planeado ahorita pasar por un pastel o una rosita o algo así, no sé, pues, para festejarle. Y ya está. Su regalito y vamos a llegar ahí de sorpresa. Ajá. Digo, ellos saben, bueno, saben que vamos a ir, pero no saben que le vamos a llevar pastelito ni regalo, ¿no? Sí. Y bueno, pues, allá nos vemos, ¿no? Y bueno, pues, allá nos vemos. Y bueno, pues, allá nos vemos, ¿no? ah no todos los pedimos esto es compartir mira mira, mira un beso agarra los dos esta malo esta malo como la de los que se quito se quito que la desame que la desame que la desame que se lo ponga que se lo ponga tira tira ya tengo para que salen muchas posadas ya dos se van a cantar ahora me va a acabar la que aquí el cintura mayanita mira que bonita ay David a los muchachos estamos aquí despierta despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan a la luna ya se metió a la vio a la sin bomba mi papá rarra mi papá mi suegro que le muerda quítales la vela ah por qué mi papaito ay asi que le muerda 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 por las escaleras ¿Usted quiere ser esta? 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 ¿Cuándo se establece? Y vean aquí donde nosotros estamos sentados junto enfrente es esta vista que es ¿A poco no se relajarían aquí? Y luego ahí abajo abajo de estas plantas que se ven aquí, ahí está el agua artificial Y vean para allá atrás también que bonito es Es una especie de jardín allá atrás, dice el escenario allá atrás está como que la cocina y donde guardan todo para el servicio y aparte el jardín y de aquel lado es donde les comentábamos que está como cerro por eso se llama Cerro Viejo Literalmente ahí es ya como la zona del cerro o de la montaña Allá anda Luis ¡Ay! Se vino a tomar fotos pero les está platicando algo Ahorita les voy a poner que fue lo que les dijo Y pues aquí andamos ya nos salimos de este lado Allá anda Laura y esta es la parte del cerro Allá de aquel lado es donde estábamos sentados en la terracita y aquí arriba y aquí arriba es donde comienza la cascada ahí se alcanza a escuchar y si se fijan está todo como muy padre pues muy tipo bosque, muy tipo montaña está muy a gusto está muy fresco allá de aquel lado es donde estábamos hace rato y allá anda Laura de aquel lado en el jardín y vean acá está bueno ahí es donde estábamos nosotros ahí y acá del otro lado bueno ven ven que bonito está hay muchos amigos hay muchos amigos que se veía el lago artificial miren y ahora sí esa es la vista ya me vine a acostar acá porque Laura estoy en la terracita pero estoy sentado en esta barbita que es como especie de banca porque Laura se anda toma y toma fotos allá ya ven como son las mujeres de bandidos no es cierto me dijo déjame acuesto y tómame una foto pero está bien a gusto aquí la verdad me pudiera dormir aquí tú no no ahí no en la sala sí y vean ese árbol se ve muy bonito pareciera como que son muchos árboles pinitos tipo navideños todos como que pegados como se ven sus ramitas espero que lo puedan apreciar bien como 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 se ve aquí ahora sí que en vivo se ve muy padre este lugar se llama Cerro Vieja está acá por un pueblo que se llama El Molino cerca de Jocotepec entrando por la carretera que va a Morelia bueno no entrando más bien saliendo por la carretera que va a Morelia o que es la avenida López Mateos que llega a Guadalajara justamente donde está el Hotel Río en Guadalajara el puente tirantado esa es López Mateos toda esa la pueden agarrar derecho y se van directo hasta van siguiendo los anuncios en la carretera que diga El Molino van a llegar pasan el pueblito del Molino y unos metros adelante a lo mejor uno o dos kilómetros más adelante ya está Cerro Vieja de todas formas en Google Maps lo pueden buscar y ahí lo encuentran inclusive los puede guiar y aquí les ah perdón y aquí les rentan obviamente pues para fiestas bodas 15 años etcétera lo que quieran o su presión de fotos así como son ni se fijan aquí bueno ellos creo que tienen rentado el casino para una fecha en este mes y también te al rentarlo te permite la foto o si tú quieres pura foto y si tu fiesta no va a ser aquí también te lo rentan eso es lo que quería decir ¿no? sí tenemos que descansar está justo está cómodo te relaja de verdad si miren a lo mejor ustedes no pudieran estar así como nosotros porque nosotros como los vecinos por medio de su abuela su abuelita podemos ingresar aquí con toda la comunidad a lo mejor si ustedes vinieran a una sesión de fotos que está solo el lugar así como hoy pudieran sentir y disfrutar el aire fresco pudieran sentir el ruido de los pasaritos cantar el ruido de la cascada aunque ahorita ya la apagaron pero cuando está prendida se veía el agua correcta relaja muy bien y esta tranquilidad y paz que se siente aquí es así entonces como que no pasa el tiempo o sea no te aburres no nada o sea pudieras no sé estar aquí mucho tiempo y no tanto te das inclusive pudieras hasta dormir que se quiera seguir en el piso en el paso y yo creo que sería muy a gusto mi padre porque está muy tranquilo hay un ambiente muy muy relajado y se respira con mucha paz y tranquilidad una de las ventajas de aquí que algunos celulares o bueno algunas compañías no agarran señal entonces como nosotros nuestras compañías no agarran señal si agarra pero con roaming obviamente es un costo más y pues no lo utilizamos no pero está muy bien porque luego si no tiene acceso a a ya no disfruta nada entonces aquí como que vienes y te desconectas de todo ¿no? y así también puedes traer bueno nosotros nos traemos comida algunas cervecitas algún refresco no tenemos dijiste nos traemos por la facilidad de su abuelito y así comemos y así todo nos sentamos abajo de un árbol y ya gusta y es muy rico para eso esperamos que no se den aburridos no pero bueno yo creo que todavía no termina ¿no? yo creo que sí pues vamos todavía a la casa les tomamos unas fotos unas imágenes ahí del camino y a ver en qué termina para ver pero es que miren ¿a poco no? se les hace como que es para no hablar ni nada solamente estar viendo el siguiente o sea la naturaleza vamos caminando hacia la entrada principal ustedes van a poder ir viendo a través de nosotros la belleza de este lugar me refiero a lo de atrás una carreta y tiene como una especie de caballitos o animalitos que están jalando pues la carreta obviamente vamos a acá al puente y acá está el laguito aquí vamos a pasar unos magueyes que están grandes enormes diría yo porque no comúnmente no son tan grandes no bueno los que utilizan como para los filmadores para la preparación de tequila ah miren para allá allá está la cascarita bueno desde allá baja el agua ahora sí miren deje les enseño mejor por acá bueno aunque ya hemos venido un montón de veces ya les hemos enseñado como les hemos explicado bien por acá por aquí por esta parte es por donde corre el agua viene desde allá arriba más 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 arriba hasta por allá y pues bueno corre todo esto y antes me estaba este creció lo plantaron corre por aquí que hay un puentecito y corre para acá y ahí está listo eximente tentado cae el agua para acá ahí hay una canoa el molino no sí verdad molino que realmente eso funciona para sacar agua y ahí está leyita ahí es donde están todos bien creo que no nos alcanza nada sí ahí estábamos todos sentados ahí y ahorita y yo andábamos más para allá para allá atrás aquí así aquí también aquí queremos ir para allá pose de pensador donde está este lago hay como una bajadita y su abuelita nos dijo que acaba de ver una iguana de este tamaño y queremos ir a ver si la encontramos no se crean yo no quiero estoy bien miedosa pero yo sí quiero ir a verla y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.